Buenas tardes, es dramática la situación de miles de familias sitiadas por las avalanchas y los derrumbes que mantienen incomunicadas a amplias zonas en el país. Noticias Caracol, más cerca de los damnificados está en los sitios críticos afectados por las lluvias. En Santander decenas de socorristas trabajan sin descanso en la búsqueda de 10 personas desaparecidas en San Vicente de Chucurí. También operarios tratan de abrir paso en la vía que de Bucaramanga conduce a Bogotá. Oscar Gerardo Hernández está en la zona. Situación a esta hora, ¿qué sucede? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, a esta hora continúan los trabajos de la gente de la concesión vial en la vía entre Bucaramanga y Bogotá. Miren, esta retromáquina estaba en la mañana de hoy aproximadamente a unos 3, 4 metros de profundidad. Ya en el trabajo que ha realizado en el día de hoy, está casi que a nivel de lo que era el puente aquí en el sector de Quebrada Seca. Y eso que está haciendo es un relleno para poder habilitar por este sector un pequeño tramo o un paso provisional para vehículos pequeños. Sin embargo, durante toda la mañana han trabajado autoridades, gente de la concesión vial, tratando de sacar los vehículos y haciendo lo posible por habilitar el paso en esta vía. Edgar Neva madrugó a la zona de pescadero, donde quedó atrapado el camión que conducía para tratar de ayudar en las labores de rescate del automotor. Esperaba que llegue la maquinaria para amarrarlo y sacarlo de ahí. Pero triste, ¿verdad? Sí, claro, sí, cualquiera le duele. Dice que no sabe qué le depara el destino, pues el camión no era suyo, solo era su herramienta de trabajo. Bajar motor, motor, caja, transmisión, todo, eso está lleno de grea por todo lado. Funcionarios de la concesión vial trabajan para remover el lodo y rocas como estas que quedaron aún en medio de la vía. Las tareas están enfocadas en poder habilitar un paso provisional en la ruta lo antes posible. Vamos a hacer un filtro en coordinación de nuestro jefe, el ingeniero Fabio, la ingeniera Néstela. O sea, van a colocar una especie de qué? De un dique, un filtro, para hacer un paso alterno. Para vehículo pequeño. Para vehículo pequeño. El avance en los trabajos depende de que no llueva en la zona. La situación por el momento es delicada, pues varios derrumbes se han registrado en la zona en las últimas horas por el debilitamiento del terreno en zona de Aratoca. Aquí en este sector de pescadero, las autoridades aseguran que ya salió desde la capital de la república un puente metálico para ubicarlo en este sector y poder habilitar el paso para todo tipo de vehículos. Se estima que dependiendo de las lluvias, en aproximadamente 72 horas se podría tener algún paso provisional inicialmente por este sector y luego esperar cerca de tres o cuatro días para la instalación del puente que van a colocar los ingenieros militares. Esta es toda la información en el sector de pescaderos. Oscar Gerardo Hernández, Noticias Caracol. Oscar Gerardo, y a un kilómetro del sector donde se presentó esta avalancha, las autoridades tienen cerrado el paso vehicular para facilitar los trabajos de recuperación de la vía y evitar riesgos a los viajeros y habitantes. Gonzalo Jiménez, ¿por qué los conductores siguen en la zona y no se han devuelto? Pues mire, hemos hablado con los conductores y ellos nos afirman que es mucho más económico quedarse aquí hasta que arreglen la vía. Pues ellos tendrían que ir hasta Tunja, Bogotá, pasar a Ibagué y llegar a la costa. Esto les costaría por lo menos tres días más de viaje y unos tres a cuatro millones de pesos más. Las empresas les han dado a conocer que se deben de quedar en este lugar. Por otra parte, las personas de la región han arriesgado sus vidas para llegar a sus fincas y a sus casas para ver cómo quedar. Caminando varios kilómetros y arriesgando sus vidas los habitantes del sector, intentan llegar a lo que quedó de sus fincas y sus viviendas que fueron arrasadas por la avalancha. Venimos caminando desde más o menos dos, tres kilómetros. Venimos a mirar cómo quedó la avalancha, no habíamos venido, fue bastante grande la destrucción. Arriesgándonos porque hay muchos derrumbes. María Eustacia Hernández perdió su casa y sus cultivos y tuvo que irse a vivir a la capilla del sector del pescadero. Hablito con la capilla anoche y en la primera noche en el puesto de salud. Los conductores de los camiones aseguraron que esperarán en el lugar hasta que habiliten la vía. Ya estamos casi a mitad de camino y los combustibles, muy caro y eso genera casi un montón de plata, casi un millón de pesos para devolvernos. La avalancha también dañó el acueducto y algunos transformadores de energía en la zona, dejando por lo menos a tres veredas sin estos servicios. Pues en el sector del pescadero ya escasea el agua, los alimentos y la gasolina para estas tractomulas. Además los conductores y los pocos habitantes que quedan en el lugar piden la presencia de la cruja y la defensa civil. Esta es la información desde el sitio del pescadero en la vía que comunica a Bucaramanga con Bogotá. Gonzalo Jiménez, Noticias Caracol. Gracias Gonzalo. Vamos ahora a Chía, Cundinamarca. La gente ha vivido una mañana de lluvias. ¿Mejoró el clima, Lucenena, por lo que se ve? Sí, ¿no? Sí, está un poquito más despejado, Juan Diego. Buenas tardes. La lluvia ha cedido un poco, pero en este momento precisamente comenzó a, ha comenzado a lloviznar aquí en el municipio de Chía, exactamente a la altura del sector de la variante de Teletón, donde no ha estado fácil el tráfico. Las autoridades han autorizado el paso exclusivo de vehículos de carga, precisamente por el aumento del agua del río. Coronel Olga Avelandia, comandante de la Policía de Chía, ¿en cuánto ha aumentado el nivel del agua en las últimas horas? Lucenena, buenas tardes. El nivel del agua nos ha aumentado en las últimas horas en 5 centímetros, lo que nos ha ocasionado un aumento en la parte más alta de la inundación. Acá solo es la variante de 40 a 42 centímetros, donde esta vía quedó habilitada únicamente para tractocamiones. Coronel, muchísimas gracias. La Policía de Carreteras instaló un reversible a la altura del centro comercial Chía, pero mucha atención, pues ahí se están presentando unos trancones bastante serios. En horas de la mañana nosotros lo pudimos vivir allí en ese punto. Recomendaciones para los conductores que no están de más, la gente que quiere salir o entrar a Chía, puede tomar la calle 80 Siberia Cota Chía, o también la carrera séptima, pasar por el Puente del Común hasta llegar a esta localidad. Ese reporte a esta hora que yo les entrego desde el municipio de Chía. Gracias, Luz Helena, buenas recomendaciones. Nos vamos a otro sitio de la sabana en Bogotá. Juan Carlos Pardo vive de cerca el rama de los campesinos y ganaderos en la zona. ¿Qué está pasando a esta hora de la tarde? Juan Carlos, adelante. A esta hora de la tarde, Mabel, es que la preocupación embarga a los diferentes ganaderos de regiones como Lenguasaque, Ubaté y el propio municipio de Cajicá, donde a esta hora nos encontramos. El ganado no tiene pastos para comer y esto ha generado una situación de emergencia para el sector. Millonarias son las pérdidas económicas que enfrentan los ganaderos en Cundinamarca por cuenta de las inundaciones. En zona rural de Cajicá no hay suficiente pasto para alimentar a los animales. Ganado, vacuno especializado en ganadería lechera está muy afectado. Porcentaje de leche, traslado de animales, pérdidas millonarias. La humedad y la falta de buenos pastos enferman al ganado. Los nacimientos nos toca jalarlos con manelas, jalarlos y se están muriendo. ¿Por qué? Porque están débiles y si uno no los puede dejar rápido, pues se mueren porque se ahogan. Ante la falta de pastos ha sido necesario que los ganaderos compren alimento adicional para los animales. Pues ahorita por el momento le está dando el silo que eso es de avena y se le está dando la frecho que es de la cerveza. Porque no hay más que, porque si no, no se van a haber muerto. Solo en el municipio de Cajicá, al norte de Bogotá, más de mil hectáreas de pastos se encuentran inundadas. La situación en este momento en Cajicá es dramática. En su zona rural, alcaldesa Fabiola Jacome, alcaldesa de Cajicá, ¿hay otro Cajicá? Sí, hay otro Cajicá, un Cajicá industrial, un Cajicá comercial, un Cajicá en pleno desarrollo que le pide también a los medios de comunicación que no hagamos tanta especulación. La industria, el comercio de Cajicá se ha parado por esta excesiva información que se presenta sobre lo que nos está ocurriendo en el río Bogotá y está dañando con el comercio, con los empresarios y acabando con la economía del municipio de Cajicá. Alcaldesa, muchas gracias. Situación a esta hora en el norte de Bogotá, municipio de Cajicá, Juan Carlos Pardo, Noticias Caracol. Bastante complicada, Juan Carlos, muchas gracias. En Suan, municipio del Atlántico, las autoridades declararon esta mañana la alerta amarilla. La medida fue tomada debido al primer desbordamiento del río Magdalena en la zona rural de esa población, donde 200 hectáreas de cultivos y decenas de fincas resultaron inundadas. 80 familias campesinas se encuentran damnificadas. Las autoridades locales están preocupadas por el alto nivel que está presentando el Magdalena, por lo que pidieron al gobierno nacional ayuda para levantar el muro de contención que los protege de sus aguas. En Santa Marta, sin agua, están los habitantes de 10 barrios por la rotura de un tubo del acueducto. Son más de 70 mil personas las que padecen la falta de agua potable desde hace dos días. A muchas de ellas les ha tocado contratar carros de tracción animal para abastecer sus hogares. Metro Agua informó que el daño ocasionado por un deslizamiento de tierra ya fue reparado de que en la noche se estaría normalizando el servicio. El otro punto crítico de Santander es San Vicente de Chucurí. La búsqueda de desaparecidos concentra la atención de los socorristas. Daniel El Pedraza, ¿qué ha encontrado usted en la zona, Daniel? Juan Diego, muy buenas tardes. Pues me encuentro aquí en San Vicente de Chucurí, donde infortunadamente pues lo que hemos encontrado es desolación e infortunio porque todavía los organismos de control están en la búsqueda de 10 de los desaparecidos que hasta el momento se tienen por parte del CROPAD, de los organismos de control. Me encuentro con la alcaldesa de San Vicente de Chucurí, la doctora Emilce Suárez, que nos va a dar un balance de cómo va esta situación. Doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, el balance ha sido bastante lamentable para toda la comunidad de San Vicente de Chucurí, ya que mi municipio ha sido afectado notoriamente por el fenómeno natural. En este momento tenemos el balance con el resultado de 10 personas desaparecidas que se continúa en la búsqueda de estas 10 personas que desaparecieron en esta avalancha que causó una tragedia en mi municipio. Un niño que fue rescatado, pero lamentablemente este niño se encontró muerto. Hay 15 heridos reportados también. En total son 368 personas damnificadas en el municipio de San Vicente de Chucurí, el cual tenemos, los tenemos ubicados en dos lugares de la cabecera municipal, en un colegio y en el Coliseo Sacramento Tristancho. Le estamos pidiendo toda la colaboración al gobierno nacional, al gobierno departamental, el cual ya hizo presencia el señor gobernador de Santander, para verificar todos los daños causados en cuatro barrios del municipio de San Vicente de Chucurí. Y de verdad que como alcaldesa muy solidaria con estas familias, San Vicente ha sido noticia a nivel nacional en dos oportunidades. La primera, cuando colapsó el puente, el tablazo vía hacia Bucaramanga y nos incomunicamos con la capital santandereana, sin poder sacar la mayor producción que tiene nuestro municipio como cacao, frutales y aguacate. Doctora, ya en el número exacto de damnificados, ¿hasta el momento de cuánto es? ¿Ya? Bueno, esta es la información desde San Vicente de Chucurí, aquí en Santander, con la cámara de Robert Ramírez, Daniel Pedraza, Mantilla, para Caracol Noticias. Muchas gracias, Daniel. Son las 12 y 43 minutos de la tarde. Es el momento de conocer el reporte de nuestros televidentes sobre esta situación del invierno. Y vamos a comenzar con este video que les vamos a presentar a continuación. Lo que les mostraremos es Ubaté, Carmen de Carupa, Cundinamarca. Aquí está. Lo que nos dicen en este momento es que en el sector, en esta vía que comunica Ubaté con Carmen de Carupa, el señor Fernando Pradilla dice que el río se está desbordando y la carretera se encuentra en este estado. Esto dificulta el paso y el temor es que llegue a las viviendas. Nos indica que además que son 300 o 400 metros de extensión por el desbordamiento y las casas que están alrededor de este sector están viéndose seriamente afectadas. Seguimos adelante y vamos a mostrarles ahora otra realidad. Sector Los Curos, Santander. El ingeniero Edgar Julián Díaz nos envía lo siguiente. Observen ustedes lo que sucedió en la madrugada. Una avalancha lo que permitió fue esto en un centro de abastecimiento de gasolina. Dice él que está afectando los locales comerciales y lo peor es a la población y nos muestra las circunstancias en las que quedaron algunos automóviles en este sector Los Curos, Santander. Vamos ahora al departamento de Antioquia, Santa Bárbara, Río Negro. Bueno, aquí está. Vamos a llevarlos hasta allí. Ahí está Santa Bárbara, Río Negro. Esto está empezando a pasar por el invierno. La persona que nos envía esto, Berta Lucía Arroyave, nos muestra que en la población de Santa Bárbara, en Antioquia, los vecinos se encuentran preocupados. El invierno está agritando la tierra, desplazando los terrenos. Algunas personas que han tenido que abandonar sus casas están esperando la atención de las autoridades que hasta el momento no se han presentado. Y finalmente les tenemos aquí a Aranzazu Caldas. Aquí está André Felipe Echeverri, nuestro reportero ciudadano, y nos presenta, miren, estas impresionantes imágenes. Dice que en esta vía Aranzazu Salamín, en el norte del departamento de Caldas, después de un año con grietas, con esto de los aguaceros de los últimos días, la banca ha cedido completamente. Pueden pasar solo motociclistas con riesgo y pasajeros que transbordan bajo su responsabilidad. Reporteros ciudadanos en Noticias Caracol, recuerden que ustedes también pueden ser parte de nuestras emisiones en este correo electrónico. Noticias arroba caracoltv.com.co Juan Diego. Gracias Mabel. Un taxista se salvó de ser robado y atacado por un grupo de asaltantes en el oriente de Bogotá gracias a una audaz pero arriesgada maniobra. Este y otros hechos de inseguridad fueron registrados por nuestro Ojo de la Noche. Destruido quedó este taxi tras rodar por una escalera de más de 10 metros. El conductor en una atrevida acción saltó del carro para evitar un atraco. Ahí en el sitio donde se volcó el carro, ahí habían como unos ocho esperando ahí, y a lo que me botó el carro se botaron a botarme en cuchillo. Mientras tanto en el norte de Bogotá una banda asaltó una central de ambulancias. Tras amordazar a los paramédicos y conductores, se llevaron el dinero de la caja registradora y objetos de valor de las víctimas. Entraron tres hombres y una mujer. Otro episodio de inseguridad ocurrió en el noroccidente de Bogotá, cuando dos hombres entraron a una licorera por el techo y se robaron mercancía avaluada en más de dos millones y medio de pesos. Y en hechos que son materia de investigación, un hombre de 30 años murió en medio de un tiroteo cerca a una de las entradas de la central de abastos de Bogotá. También en horas de la noche se realizó una multitudinaria caravana de motociclistas en protesta por la medida que sacará de circulación las motos de dos tiempos en Bogotá. Se trata del pico y placa que desde junio gradualmente empezará a prohibir el tránsito de estos vehículos debido al ruido y su alta contaminación ambiental. Así se estableció en un decreto expedido por la Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Capital. Para los motociclistas, este es el fin de los conductores de moto y dicen además que la decisión dejará a muchas personas sin empleo. Pues Bogotá también es escenario de otra protesta, la de amigos y alumnos del padre Gustavo García, asesinado hace una semana en un sector residencial. En directo allí está Caterine Arias. ¿Qué reclaman los jóvenes? Caterine, buenas tardes. Buenas tardes, Moabel. Justicia es lo que reclaman los estudiantes de la Universidad. Minuto de Dios y a esta hora se concentran exactamente en el lugar en donde fue asesinado el padre Gustavo García hace ocho días en horas de la noche en la calle 26 con avenida Carrera 68. Pero que mejor que sean los estudiantes los que se idearon esta manifestación. Buenas tardes y cuéntenos por favor exactamente qué es lo que piden ustedes. Bueno, primero que todo exigimos justicia e igualdad, no más doble moral, sobre las autoridades. Porque la semana pasada, antes de que sucediera lo del padre Gust, ya habían asesinado a alguien y no se hizo nada. Exigimos justicia tanto para esa muerte como para la muerte del padre Gustavo. Muchas gracias. Ellos van a permanecer acá un par de horas más, precisamente para rendirle un homenaje a este capellán de la Universidad de Minuto de Dios. Lo que hemos observado es que continúa un caí de la policía. Decenas de feligreses estudiantes se concentran con banderas, con las fotos de este capellán. Caterine Arias, Noticias Caracol. Estaremos pendientes, Caterine. Gracias. Más de seis horas completa el bloqueo de la carretera troncal del Caribe a la altura de Malagana, corregimiento de Mahates en Bolívar por una protesta de la población que exige la instalación de reductores de velocidad para frenar la ola de accidentes en ese lugar. En directo, Carlos Cataño, se encuentra en esa población. ¿Ya hay algún acuerdo, Carlos, para levantar la protesta? Juan Diego, después de tres horas consecutivas de una reunión a puerta cerrada entre los manifestantes y las autoridades de tránsito y policía, aquí en el norte de Bolívar se logró un principio de acuerdo, mediante el cual las autoridades se comprometen a instalar provisionalmente tres reducidores de velocidad o resaltos en este lugar, para así bajar la ola de accidentalidad, que en el último mes aquí en Malagana ha dejado tres muertos y cerca de doce heridos. Por supuesto, en este momento comenzó a movilizarse, pero de manera muy lenta, el tránsito vehicular, que desde las seis de la mañana aproximadamente estaba totalmente paralizado y ha generado un trauma comercial en todo el departamento de Bolívar, en la parte norte. Se ha llegado a este acuerdo, pero en quince días, de manera definitiva, no solamente se van a instalar unos reducidores permanentes de velocidad, sino que también se va a señalizar toda esta zona para evitar que ocasionen nuevos accidentes como los anteriores que fueron muy graves según las autoridades de tránsito. Por el momento está la información, desde el norte de Bolívar, Carlos Cataño de Iguaran Noticias.